El imperio romano controlaba toda Palestina. Aunque yo soy judío, trabajaba como recolector de impuestos para el rey Herodes de Galilea, quien pagaba tributo al gobierno romano. Mi cooperación con Roma me convirtió en un exiliado en mi propia comunidad. Sin embargo, cuando Jesús el Cristo me miró y dijo, Sígueme, lo dejé todo y me convertí en uno de sus discípulos. Mi nombre es Mateo. Escribo este evangelio para demostrar a través de los escritos de la ley, los profetas y los salmos, que Jesús de Nazaret es el tan esperado Mesías. El siguiente relato es una detallada narración del Evangelio, según San Mateo. Un registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara, cuya madre era Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nason. Nason engendró a Salmón. Salmón engendró a Bos, cuya madre era Rahab. Bos engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Gesé y Gesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urias. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor... Engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aqim. Aqim engendró a Eliud. Eliud engendró a... Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que... El total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde la deportación hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. No temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor la había mandado. Recibió en su casa a su esposa. Y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. ¡Majo cielo! Adiós. Sob�ore saludable A Attend supplements Adiós. Todos los niños juntos Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea En el tiempo del rey Herodes Magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente Y hemos venido a adorarle En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó Y con él toda Jerusalén Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo Preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo En Belén de Judea Respondieron Porque así está escrito por el profeta Y tú Belén, de la tierra de Judá No eres la menor entre los principales clanes de Judá Porque de ti saldrá el caudillo Que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó a parte a los magos Y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella Y enviándolos a Belén, les dijo Id a indagar cuidadosamente sobre el niño Y cuando lo encontréis Comunicádmelo Para que vaya yo A adorarlo también Ellos, después de escuchar al rey Se pusieron en camino Y la estrella que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que llegó Y se detuvo en el lugar donde estaba el niño Al ver la estrella Se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Y vieron al niño con María, su madre Y postrándose, le adoraron Abrieron luego sus cofres Y le ofrecieron dones de oro De incienso y de mirra Es precioso Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes Se retiraron a su país por otro camino Luego que partieron El ángel del Señor Se apareció en sueños a José Levántate, le dijo Toma al niño y a su madre Y huya a Egipto Y estate ahí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarle Y él se levantó Tomó de noche al niño y a su madre Y salió para Egipto Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta De Egipto Llamé a mi hijo Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos Se enfureció Y envió a matar a todos los niños de Belén Y toda su comarca De dos años para abajo Según el tiempo de contingencia Había inquirido de los magos ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos, y rehúsa todo consuelo porque ellos no están más. ¡Vamos! 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 El del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, ¡Levántate! Toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, pues los que buscan la vida del niño han muerto. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliese el oráculo de los profetas, él será llamado Nazareno. En aquellos días, Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo, ¡Oh raza de víboras! ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente? ¡Producir frutos dignos de arrepentimiento! No creáis que basta decir en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo, que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión. Pero detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él los bautizará en el Espíritu Santo, y con fuego llevará un bieldo en su mano, y se encargará de limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero, y la paja quemará con inconsumible fuego. Suave ... ... ... No, 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 no. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo diciendo... ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió... Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto fue bautizado Jesús, salió al punto del agua. En ese momento se abrieron los cielos y dio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía... Este es mi Hijo a quien amo, con quien me siento complacido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió... Está escrito... No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa... Y lo pone sobre el pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, le dijo... Tírate abajo. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti... Y en sus manos te llevarán... Para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo... Y así está escrito... No tentarás al Señor, tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a una montaña muy alta... Mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, le dijo... Si de enojos me adorares. Dísele entonces Jesús... Apártate, Satanás. Porque está escrito... Al Señor, tu Dios adorarás. Y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja... Y se acercaron unos ángeles para servirle. Al oír Jesús que... Juan había sido encarcelado... Se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaún. Junto al mar, en el territorio de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar, Allende del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte... Una luz les amaneció. Desde entonces... Jesús empezó a predicar y a decir... Arrepentíos... Porque se acerca el reino de Dios. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea... Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro... Y su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar. Eran pescadores. Venid conmigo. Jesús dijo. Y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, Adelante vio a otros dos hermanos. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Jesús los llamó. Y ellos al instante dejaron la barca y a su padre. Y los siguieron. Amén. 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 Su fama se extendió por toda Siria Le traían a todos los pacientes afligidos de toda clase de enfermedades A los que padecían severas dolencias A los endemoniados A los lunáticos y paralíticos Y él los curó Una gran muchedumbre de Galilea, Decapolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán Lo siguió Viendo la muchedumbre, subió al monte Y se sentó Y sus discípulos se le acercaron Él empezó a enseñarles diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los afligidos Porque serán consolados Bienaventurados los mansos Porque heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Porque serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque alcanzarán misericordia Bienaventurados los puros de corazón Porque verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos por causas de justicia Les pertenece el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando Os injurien Y os persigan Y digan con mentira Toda clase de mal contra vosotros por mí Regocijaos Y alegraos Porque grande será vuestra recompensa en los cielos Pues así persiguieron a los profetas que los precedieron Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal pierde su fuerza ¿Cómo se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada Sino para echarla fuera Para que los hombres la pisoteen Sois la luz del mundo Una ciudad sobre una montaña No puede ocultarse Ni se enciende una lámpara Y se pone bajo el selemín Se pone sobre el candelero Para que alumbre a todos los de la casa De igual forma Brille así la luz ante los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre del cielo No penséis que he venido a abolir La ley y los profetas No he venido a abolirlos Sino a dar cumplimiento En verdad os digo Que antes pasaría cielo y tierra Que una letra diminuta Ni la punta de un alfiler Ni un nápice de la ley Pasará sin que todo se haya cumplido Quien violare el mínimo De estos mandamientos Y enseñare así a otros Será el más pequeño En el reino de los cielos Pero quien los observare Y enseñare estos mandamientos Será grande En el reino de los cielos Os digo que si vuestra justicia No es mayor que la de los escribas Y fariseos O maestros de la ley No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído Que se dijo a los antepasados No matarás Y aquel que mate Será reo ante el tribunal Pues yo os digo Todo aquel que se encolerice Contra su hermano Será reo ante el tribunal Pero El que llame a su hermano Raká Será reo ante el Sanedrín Pero Aquel que le llame renegado Será reo de la jena de fuego Si pues Estás presentando tu ofrenda Sobre el altar Y ahí recuerdas Que tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda Ahí delante del altar Y vete primero A reconciliar con tu hermano Luego Vuelve Y presenta tu ofrenda Ponte en paz enseguida Con el adversario Que te lleva ante el juez No sea que Mientras ustedes van por el camino Tu adversario Te entregue al juez El juez te entregue Al alguacil Y te encarcelen Y en verdad te digo No saldrás hasta haber pagado El último céntimo Habéis oído que se dijo Que no cometerás adulterio Pues yo os digo Todo el que mira A una mujer Codiciándola Ya ha cometido adulterio Con ella En su corazón Si tu ojo derecho Es ocasión de pecado Sácatelo Y arrójalo de ti Más te conviene Que se pierda Uno de tus miembros A que todo tu cuerpo Sea arrojado A la ajena Si tu mano derecha Te es ocasión De pecado Córtatela Y arrójala de ti Más te conviene Perder una parte De tu cuerpo A que todo tu cuerpo Vaya a la ajena También se dijo Aquel que repudia A su mujer Deberá de darle Un acta De divorcio Pues yo os digo Que todo aquel Que repudia A su mujer Excepto por causas De fornicación Ocasiona que sea Una adultera Y aquel que se case Con una repudiada Comete adulterio También Habéis oído Que les fue dicho A los antepasados Que nunca perjurarían Cumplirás al Señor Todos tus juramentos Pues no juréis En modo alguno Ni por el cielo Por ser el trono de Dios Ni por la tierra El escabel de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Tampoco juréis Por tu cabeza Porque a ninguno De tus cabellos Puedes hacerlo negro O blanco Sea vuestro lenguaje Sí, sí Y no, no Lo que excede a esto Viene del maligno ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo Y diente por diente Pues yo digo Que no resistáis Al mal Si alguien Abufetea tu mejilla derecha Ofrécele también la otra Si te provocan Para quitarte la túnica Déjale también tu manto Al que te obligue A andar una milla Ve con él dos millas Da aquel que te pida Y no le vuelvas la espalda Al que desee Que le prestes Habéis oído Que se dijo Amarás A tu prójimo Odiarás a tu enemigo Mas os digo Amad al enemigo Y rogad por los que os persigan Para que seáis hijos De vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y llover sobre los justos Y los injustos Porque si amáis A los que os aman Que recompensa Vais a tener No hacen también eso Los publicanos Si solo saludáis Hermanos Que hacéis en particular No hacen eso mismo Los gentiles Sed pues perfectos Como vuestro Padre Celestial Es perfecto Cuidad de no practicar Vuestra justicia Ante hombres Para ser Vistos por ellos Si no No tendréis recompensa De vuestro Padre Celestial Cuando des limosna No lo vayas trompeteando Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser honrados Por hombres En verdad os digo Que ellos ya tienen su paga Cuando tú des limosna Que no sepa Tu mano izquierda Lo que hace Tu mano derecha Así tu limosna Quedará en secreto Y tu padre Que ve lo que en secreto Se hace Te recompensará Y cuando oréis No seáis como los hipócritas Que gustan de orar De pie en las sinagogas Y las esquinas De las plazas Para ser Vistos por los hombres En verdad os digo Que ellos ya recibieron su paga Cuando tú ores Entra en tu aposento Cierra la puerta Ora a tu padre Que está en lo secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará Y cuando oréis No abundéis en palabras Como los paganos Que se figuran Que por su palabrería Van a ser escuchados No seáis como ellos Vuestro padre ¿Sabe qué necesitáis Antes de pedírselo? Así pues Oraréis vosotros Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Nuestro pan cotidiano Danosle hoy Perdona nuestras deudas Como hemos perdonado A nuestros deudores Y no nos dejes caer En tentación Más bien líbranos del mal Si perdonáis a los hombres Cuando ellos os ofendan Nuestro padre celestial También os perdonará Pero si no perdonáis A los hombres Vuestro padre Vuestro padre No os perdonará Cuando ayunéis No os pongáis sombríos Como los hipócritas Porque Desfiguran su rostro Para que los hombres Vean que ayunan En verdad os digo Que ya han recibido Su recompensa Cuando ayunes Perfuma tu cabeza Y lava tu rostro Para que no sean Los hombres Los que vean Que estás ayunando Sino sólo tu padre Que está en lo secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará No No alleguéis Tesoros en la tierra Donde polilla Errumbre corroe Y ladrones Que socavan Y roban Allegad más bien Tesoros en el cielo Donde no hay polilla Ni herrumbre Que corroan No hay ladrones Que socaven Y que roben Porque donde esté Tu tesoro Allí estará también Tu corazón El ojo es El ojo Es la lámpara Del cuerpo Si tu ojo Está sano Todo tu cuerpo Estará luminoso Pero Si tu cuerpo Está malo Todo tu cuerpo Estará en la oscuridad Y si la luz Que hay dentro de ti Es oscuridad Cuán grande Será la oscuridad Nadie puede servir A dos señores O aborrecerá a uno Y amará a otro O bien se entregará a uno Y despreciará al otro Vosotros no podéis servir A Dios Y al dinero Por eso os digo No os preocupéis Por vuestra vida ¿Qué comeréis O beberéis Por vuestro cuerpo? ¿Con qué os vestiréis? ¿No vale más La vida Que el alimento? ¿El cuerpo No vale más Que el vestido? Mirad las aves Del cielo Ellas no siembran Ni cosechan Ni recogen En graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta ¿No sois vosotros Más valiosos Que ellas? ¿Quién Aunque se afane Puede añadir Un codo A la medida De su vida? ¿Por qué Preocuparnos Por el vestido? Observad Cómo crecen Los lirios Del campo No se fatigan Ni hilan Pero yo os digo Que ni Salomón En toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Si así Viste Dios A la hierba Del campo Que hoy aparece Y mañana Es echada Al horno ¿No hará Él Mucho más A vosotros Hombres De poca fe? No andéis Preocupados Diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué vamos A beber? ¿Con qué vamos A vestirnos? Por todas esas cosas Se afanan Los gentiles Vuestro Padre Celestial Ya sabe Que necesitáis Todo eso Buscad primero Su reino Y su justicia Y todas esas cosas Se os darán Por añadidura No os preocupéis Del mañana El mañana Se preocupará De sí mismo Cada día Tiene bastante Con su propio mal No juzguéis Para que no seáis Juzgados Porque con el juicio Con que juzguéis Seréis juzgados Y la medida Que usáis Se usará Para vosotros ¿Cómo es que tú Puedes ver La paja Que hay En el ojo De tu hermano Y no reparas En la viga Que hay En tu ojo ¿Cómo puedes decir A tu hermano Déjame quitar La paja De tu ojo Mientras hay Una viga En tu propio ojo Oh hipócrita Primero Quita la viga De tu ojo Y entonces Podrás ver Para sacar La paja Del ojo De tu hermano No deis a los perros Lo que es santo Ni echéis vuestras perlas A los puercos No sea que las pisoteen Con sus patas Y volviéndose Os despedacen Pedid Y de seguro Se os dará Buscad Y encontraréis Llamad Y la puerta Se os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Encuentra Y a aquel Que llama La puerta Se le abrirá ¿Hay alguno Que al hijo Que le pide pan Le dé una piedra O si le pide un pez Le dé una culebra Si vosotros Siendo malos Sabéis dar Cosas buenas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre En los cielos Dará cosas buenas A los que las pidan Todo cuanto queráis Que os hagan Otros Hacedselo Vosotros A ellos Porque esta Es la ley Y los profetas Entrad por la puerta Estrecha Porque ancha Es la entrada Y espacioso El camino Que lleva A la perdición Y muchos Entrarán por ella Que estrecha Es la senda Y que angosto El camino Que lleva A la vida Y solo pocos Lo encuentran Guardaos De falsos Profetas Que vienen A vosotros Con disfraz De oveja Pero por dentro Son lobos Rapaces Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas De los espinos O higos De los abrojos Así Todo árbol bueno Da frutos buenos Pero El árbol malo Produce frutos malos Un árbol bueno No puede producir Frutos malos Ni un árbol malo Puede producir Buen fruto Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y arrojado Al fuego Así que Por sus frutos Los reconoceréis No todo el que me diga Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que haga La voluntad De mi Padre Que está En los cielos Muchos me dirán Aquel día Señor Señor ¿Acaso no profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Expulsamos demonios E hicimos muchos milagros? Y entonces Les declararé Jamás Os conocí Apartaos de mí Oh agentes De la iniquidad Así pues Todo el que oiga Estas palabras mías Y las ponga en práctica Será como el hombre prudente Que edificó su casa Sobre roca Cayó la lluvia Vinieron los torrentes Soplaron los vientos Embistiendo contra esa casa Pero esta no cayó Porque estaba cimentada Sobre roca Y todo el que oiga Estas palabras mías Y no las ponga En práctica Será como el hombre Insensato Que edificó su casa En arena Cayó la lluvia Vinieron los torrentes Y soplaron los vientos Irrumpiendo contra ella Y cayó Y fue más grande Su ruina Cuando Jesús Acabó estos discursos La gente se quedaba Maravillada De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas De ellos Cuando bajó De la montaña Fue siguiéndole Una gran muchedumbre Un leproso se acercó Y se postró Ante él diciendo Señor Si quieres hacerlo Tú puedes limpiarme Jesús extendió la mano Y tocó al hombre Quiero hacerlo Le dijo Queda limpio Al instante Quedó limpio De su lepra No 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 ¡Estoy salvo! Y Jesús le dice, No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo, ¡Alto! Señor. Señor, le dijo. Mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús. Yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este vete y se va. Y a otro ven y viene. Y a mi siervo digo, ¡Haz esto y lo hace! Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente, y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, Anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. El criado sanó en tenían una habitación y de los cielos. Y la luz, y la luz, y la luz, y el sangre, y la luz. Y la luz, y la luz, y la luz. Y la luz. Este que estaba en cama, con fiebre, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, que dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, dio órdenes de pasar a la otra orilla. Entonces, un escriba se acercó a él y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dísele Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Pero dísele a Jesús, Sígueme, que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron. ¡Gracias! 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 Y de pronto, se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos, lo despertaron diciendo, Señor, ¡Sálvanos, que perecemos! Él es mi Hijo. ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, dos endemoniados que salían de los sepulcros se acercaron. Y eran tan feroces, que nadie podía pasar por ahí. ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Y gritaron, ¡Vienes a atormentarnos antes de tiempo! Había a cierta distancia, una gran piara de puercos pasiendo. Los demonios le suplicaron, ¡Si es que nos echas, envíanos a esa piara de puercos! Él les dijo, ¡Y fue! Y así se fueron a los puercos, y toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porteros huyeron a la ciudad, y refirieron todo esto, incluyendo lo que había sucedido a los hombres endemoniados. Entonces, toda la ciudad, salió al encuentro de Jesús, y enviéndole, le rogaron se retirara de su territorio. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla, y vino a su ciudad. En esto, le trajeron un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, Está blasfemando. Viendo sus pensamientos, Jesús dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, Levántate. Toma tu camilla y ve a casa. El hombre se levantó y se fue a casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida de temor y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. ¡Mafá! ¿Mafá? ¡Mafá! Sígueme. Le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo. ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que le será arrebatado el novio. Y ayunarán. Nadie pone un remiento de paño nuevo en un vestido viejo. Porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden. No. El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos. Y así ambos se conservan. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postró ante él, diciendo... Señor, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí, con sólo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se volvió y la vio. Confianza, hija. Le dijo... Tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Al llegar Jesús a la casa del magistrado, y ver a los flautistas y a la turba de playideras, dijo... Retiraos, la niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él. Después de echada afuera a la gente, él entró y tomó a la niña de su mano. Y se levantó. La noticia del suceso se divulgó por toda la comarca. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando... ¡Den piedad de nosotros, hijo de David! Y al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice... ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Sí, señor. Dísenle. Entonces les tocó los ojos diciendo... Según vuestra fe, hágase en vosotros. Y sus ojos vieron la luz. Jesús les ordenó severamente... Mirad que nadie sepa sobre esto. Bien. Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la comarca. Salían ellos todavía cuando... le presentaron a Jesús a un mudo, endemoniado. Y una vez expulsado el demonio, el hombre que estaba mudo, habló. La gente admirada decía... Jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían... Es por el príncipe de los demonios que le expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos... La miez es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez que envíe más obreros a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás Y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos doce, envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino, predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en una casa, decidle el saludo. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no lo es, que vuestra paz vuelva a nosotros. Si alguno no quiere recibiros, ni escuchar vuestras palabras, sacudid el polvo de vuestros pies al salir de la casa o ciudad. En verdad os digo, habrá menos rigor para Sodoma y Gomorra el día del juicio, que para aquella ciudad. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa, seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles, para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir, pues vosotros no hablaréis. Será el espíritu de vuestro padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. seréis odiados por causa mía. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no está encima del maestro ni el siervo encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebub, cuanto más a los miembros de su casa. Así que no le tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed a aquel que puede perder tanto el alma como el cuerpo en el jena. ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante mi Padre en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz. No he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a enfrentar a la nuera con su suegra. Enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. A quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mí la encontrará. Quien nos recibe me recibe a mí. Y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo recompensa de justo recibirá. y todo aquel que debe beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo en verdad os digo que no perderá su recompensa. No, 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 no. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de Galilea. Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús les respondió, Y di contada Juan lo que oís y veis, ciegos que ven, cojos que andan, leprosos que son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena nueva se anuncia a los pobres. Dichoso es aquel hombre que no halle escándalo en mí. Cuando se marchaban los discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente de Juan. ¿Qué saliste, Isabel, en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué saliste, Isabel, si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? No. Los que visten con elegancia están en Palacio de Reyes. ¿O qué saliste, Isabel? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, Envío a mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino. En verdad os digo, que entre los nacidos de mujer, no ha surgido uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha padecido violencia. Y los violentos se apoderan de él. Todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, escuche. ¿Con quién compararé a esta generación? Se parece a... A los chiquillos que... Sentados en la plaza se gritan diciendo, Os hemos tocado la flauta y no danzasteis. Entonamos endechas y no habéis lamentado. Porque vino Juan, que no comía ni bebía. Y dicen, Está endemoniado. Vino el hijo del hombre, que come y bebe. Y dicen, Ahí tenéis un glotón y a un ebrio. Amigos de publicanos y pecadores. Más la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Entonces se puso a maldecir a las ciudades donde había hecho el mayor número de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si los milagros hechos en vosotras se hubieran hecho en tiro y en sidón, tiempo ha que se habrían convertido en sallal y ceniza. Yo os digo, será más soportable para tiro y sidón el día del juicio que para vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, te encumbrarás hasta el cielo? ¡No! ¡Hasta el Hades te hundirás! Si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, subsistiría hasta hoy. Os digo que será más soportable para Sodoma el día del juicio que para ti. En aquel tiempo Jesús dijo, ¡Te alabo en público, Padre! Señor del cielo y de la tierra, porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto los fariseos le dijeron Mira tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo ¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia que no le era lícito comer a ellos sino sólo a sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que que en sábado los sacerdotes del templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí. Si hubieseis comprendido qué significa quiero misericordia no sacrificio no condenaríais a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Pasó de ahí y se fue a la sinagoga. Había ahí un hombre que tenía una mano seca y para poder acusar a Jesús le preguntaron dime ¿acaso es lícito curar en sábado? Él les dijo ¿Quién que tenga sólo una oveja si ésta cae en un foso en sábado iría a tomarla y levantarla? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto es lícito hacer bien en sábado. Entonces dice al hombre extiende tu mano y la extendió y la mano quedó reestablecida tan sana como la otra pero los fariseos salieron y confabularon para ver cómo eliminarle al saber esto Jesús se retiró de ahí le siguieron muchos y los curó a todos encargándoles que no lo descubrieran para que se cumpliera el oráculo del profeta y el oráculo del profeta Isaías delante él no apagará hasta que lleve el juicio a la victoria en su nombre las naciones pondrán su esperanza entonces le trajeron un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo curó de suerte que el mudo hablaba y veía y toda la gente atónita decía no será éste el hijo de David mas los fariseos al oírlo dijeron es sólo por Belzebú príncipe de los demonios que este hombre expulsa a los demonios conociendo sus pensamientos Jesús les dijo todo reino dividido contra sí mismo queda asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá si Satanás expulsa a Satanás está dividido contra sí mismo como pues subsistirá su reino y si yo expulso los demonios por Belzebú por quién los expulsan vuestros hijos por eso ellos serán vuestros jueces pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios es que el reino de Dios ha llegado a vosotros o si no ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes si primeramente no ata al hombre fuerte entonces saqueará su casa el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama por eso os digo todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada y al que una palabra diga contra el hijo del hombre se le perdonará pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero suponed un árbol bueno y su fruto será bueno suponed un árbol malo y su fruto será malo porque el árbol se reconoce por su fruto raza de víboras no podéis hablar cosas buenas siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que hay en él y el hombre malo saca el mal del tesoro de malicia que hay en él os digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa hablada por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado entonces algunos fariseos y escribas lo interpelaron maestro queremos ver una milagrosa señal de ti él respondió una malvada y adúltera generación pide una milagrosa señal mas no se les dará otra mas que la señal del profeta Jonás así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de un cetáceo el hijo del hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra los ninivitas se levantarán el día del juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y ahora hay algo más que Jonás aquí la reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino del confín de la tierra a oír la sabiduría de Salomón pero algo más que Salomón está aquí cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre recorre lugares áridos buscando reposo y no lo encuentra y dice volveré a mi casa de la cual me mudé y al llegar encuentra la casa desocupada está barrida y puesta en orden entonces va y toma consigo otros siete espíritus más malos que él entran ahí y se aposentan y el estado final de aquel hombre es peor que el del primero así le sucederá a esta malvada generación estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y buscando hablarle alguien le dijo tu madre y hermanos están de pie afuera buscando hablar contigo pero él respondió ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? extendiendo la mano a sus discípulos dijo estos son mi madre y mis hermanos todo el que cumpla la voluntad de mi padre celestial es mi hermano hermana y madre aquel día Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y se sentó mientras la gente se colocaba en la ribera y les habló muchas cosas en parábolas diciendo un sembrador salió una vez a sembrar y al estar sembrando unas semillas cayeron a lo largo del camino vinieron las aves y las comieron otras cayeron en lugares pedregosos donde no tenían mucha tierra brotaron enseguida por no tener hondura la tierra pero en cuanto salió el sol las plantas se abrazaron y secaron porque no tenían raíces otras cayeron entre abrojos al crecer ahogaron a las plantas pero otras semillas cayeron en buena tierra y produjeron fruto unas cien sesenta o treinta veces lo sembrado el que tenga oídos escuche y acercándose los discípulos le dijeron por qué le hablas al pueblo en parábolas él respondió los misterios del reino de los cielos a vosotros se os ha dado pero no a ellos porque a quien tiene se le dará y tendrá abundancia y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado por eso es que les hablo en parábolas porque viendo ellos no ven y oyendo no oyen ni comprenden en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice podréis oír y oirás pero no entenderéis podréis mirar y miraréis pero no veréis porque el corazón de este pueblo se ha embotado han hecho duro sus oídos y sus ojos se han cerrado tienen miedo de ver con sus ojos oír con sus oídos y entender con su corazón y convertirse y yo lo sané pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen pero os aseguro muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis pero no lo vieron y oír lo que vosotros pero no lo oyeron escuchad pues la parábola del sembrador todo lo que él oye la palabra del reino y no comprende que viene del maligno y arrebata lo sembrado en su corazón este es el sembrado a lo largo del camino el que fue sembrado en tierra pedregosa es el hombre que oye la palabra y al punto la recibe con alegría pero no teniendo raíz es de corta duración cuando tribulación y persecución llegan por la palabra sucumbe enseguida el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra pero las preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas la ahogan y queda sin fruto pero aquel que fue sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra y entiende este da fruto y produce produce cien sesenta o treinta veces lo que se sembró Jesús propuso otra parábola el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras su gente dormía vino su enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue cuando brotó la hierba y produjo fruto apareció también la cizaña los siervos del amo se acercaron a decirle señor no sembraste semilla buena en tu campo como es entonces que tienes cizaña un enemigo hizo esto respondió dísele los siervos quieres entonces que vayamos a recogerla no díseles porque no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega entonces les diré a los cegadores recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y al trigo juntadlo y traedlo a mi granero les propuso otra parábola diciendo el reino de los cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo plantó en su campo es el más pequeño de todos los granos pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas les propuso esta otra parábola el reino de los cielos es como levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó todo Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y en todo lo que decía usaba parábolas para que se cumpliese el oráculo del profeta abriré mi boca en parábolas publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo despidió a la multitud y volvió a la casa sus discípulos se le acercaron diciendo explícanos la parábola de la cizaña del campo él respondió el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino la cizaña son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo la ciega el fin del mundo y los cegadores son ángeles así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego así será el fin del mundo el hijo del hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino los escándalos y a los obradores de iniquidad y los arrojarán al horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes y los justos brillarán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos escuche el reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel también el reino de los cielos es como un mercader que anda buscando perlas finas habiendo encontrado una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró y también el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces cuando está llena los pescadores la sacan a la orilla se sientan y recogen los buenos peces en cestos y tiran los malos así sucederá al fin del mundo saldrán los ángeles separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego donde habla llanto y rechinar de dientes ¿habéis entendido esto? preguntó Jesús sí respondieron y él les dijo así que todo aquel escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo cuando Jesús acabó estas parábolas partió de ese lugar viniendo a su patria empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga y quedando maravillados decían su madre no se llama María no son sus hermanos Santiago Simón José y Judas y se escandalizaban de él mas Jesús les dijo solo en su patria y en su casa un profeta carece de prestigio y no hizo ahí muchos milagros a causa de su falta de fe en aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús y dijo a sus criados ese es Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Herodes había prendido a Juan encadenado y puesto en la cárcel a causa de Herodías mujer de su hermano Filipo porque Juan le decía no te es lícito tener a esa mujer Herodes quería matarle pero temió a la gente porque le tenían por profeta el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio de todos y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese instigando por su madre le dijo dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista entristecióse el rey pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven la cual se la llevó a su madre sus discípulos vinieron se llevaron el cuerpo y lo sepultaron luego fueron a informar a Jesús Jesús habiendo oído esto se retiró de ahí en una barca a un lugar solitario y lo sepultaron y lo sepultaron y lo sepultaron La gente, al saberlo, fue a pie de diversas ciudades en su busca. Al desembarcar Jesús, dio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, Este lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Jesús les dijo, No necesitan irse. Dadles vosotros de comer. No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Dícenle ellos. Tráedmelos acá. Él dijo. Dícenle ellos. Pero no tienes razón. Te Print. Pero no es eso. De nuevo. No hay mucho más. Tach Janel. Era el equipo de protesta. Y vamos a ver. y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos peces, mirando al cielo. Los bendijo y partió los panes. Se los dio a los discípulos, los discípulos a la gente. ¡Amén! 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 Comieron todos y se saciaron. Y los discípulos recogieron doce canastos llenos de trozos de pan que habían sobrado. Los que habían comido eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. ¡Amén! ¡Amén! Inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios. Sarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante, les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! Señor, ¿quién eres tú? Pedro le respondió. Mándame ir a ti sobre las aguas. Le dijo. Y Pedro saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se amedrentó. Como comenzaba a hundirse, gritó. Señor, ¡sálvame! Al punto, Jesús tendió la mano. Le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dijo. ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento amaió. Y los que estaban en la barca, se le postraron, diciendo. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca. Y le presentaron a todos los enfermos. Y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto. Y los que la tocaron, quedaron sanos.